Hola fanáticos, la noticia de hoy es... Corre a conseguir Hitman Legacy gratis en Xbox One Microsoft sigue dando buenas noticias y recientemente ha estado regalando algunos juegos a sus usuarios En los últimos días, aquellos que hayáis seguido la actualidad de la compañía norteamericana habréis tenido la oportunidad de ver cómo se regalaba la primera entrega de la saga Gratom de forma gratuita en la conocida tienda digital IO Interactive presentó semanas atrás Hitman Legacy una remasterización de la primera temporada de Hitman que estaría disponible gratis para usuarios del videojuego original Sin embargo, la tienda virtual de Microsoft permite conseguir gratis el juego en su versión para Xbox One No está claro por cuánto tiempo, así que date prisa Basta dirigirse a la Microsoft Store para descargar gratis Hitman Legacy en su edición GOTY que incluye todo el contenido de la temporada 1 con mejoras derivadas del desarrollo de Hitman 2 así como la campaña adicional Paciente 0, 3 contratos de intensificación temáticos otros tantos trajes adicionales y 3 armas extra Juega gratis al principio de Hitman y conviértete en un maestro asesino La primera localización del juego es una instalación de entrenamiento en la que te meterás en la piel del agente 47 por primera vez y descubrirás que se necesita para ser un agente de la agencia Al descargar el juego gratis tendrás total acceso a todo lo incluido En la localización e instalación de la agencia, dos misiones de la historia incluyendo escenas cinemáticas, dos contratos de intensificación, más de 40 desafíos y 17 logros Os recuerdo que la nueva temporada de las aventuras protagonizadas por el agente 47 se pone a la venta en cuestión de días Bueno, hasta aquí la noticia Bye bye, acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta ¡Suscríbete al canal!